¿Qué piensas de la actuación de Isera Barcal? Es una chica que tiene un espíritu muy lindo, me encanta. ¿Le tomó por sorpresa esto de que iba a actuar? Sí, no sabía que iba a actuar, la verdad. No, no sabía. Pero espera que lo haga lo máximo. Yo sí, porque la imagen que sale en las cortos que he visto en liminares es una imagen de una mujer muy sufrida, muy golpeada, digamos, por las circunstancias que vivíamos en aquella época tan horrible donde el terrorismo primaba, ¿no? Pero tiene las mejores expectativas para esta película. Pero que sí. ¿Qué expectativas tienes de la actuación de Isera Barcal? Pues las mejores. Mi jefa tiene pasta de actriz. ¿Tiene pasta de actriz? Aparte, después de la cachetada, ¿qué te metió? Me surró horrible, ¿no? Además, creo que su personaje es un personaje con mucho temperamento, ¿no? Y ella lo tiene. Yo creo que va a estar súper bien, va a estar súper bien. Maricela, ¿cómo estás? ¿Qué expectativas tienes para esta gran actuación de Gisela? Bueno, bien, súper, ¿no? Este... Es imposible un poco ver a Gisela en otro foro. No te la creías. Como que es difícil, ¿no? Es difícil como querérselo. Pero ahí está. Pero has visto ya el tráiler más o menos, ¿no? Sí, he estado guinando el tráiler y sí, lo poquito que he podido ver me parece súper natural. Es un personaje, así que hay que un poco dejar un poco los ojos fuera de lo que es Gisela como conductora, Gisela como estrella, en un formato de televisivo para verla como una actriz en una película y en pantalla grande, que es completamente distinto, ¿no? Es otro código. Así que vamos a ver y evaluarlo y ver qué pasa, ¿no? Y deseo toda la suerte del mundo, en verdad. Es un súper reto hacer cine, no es fácil. ¿Cuál es lo que aprenderías de Gisela? ¿Qué te motiva ella a admirarla? Bueno, ella es una mujer que todo lo que ha hecho, lo ha hecho súper bien siempre, ¿no? Con mucha seguridad. Y yo creo que para mí sería un todo, un orgullo y uno no trabajara del lado de ella, ¿no? Por la garra que tiene, porque es una mujer de temple, de coraje. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si es que ella realmente descubre que este formato es lo suyo también. Bueno, podemos... Esa se anima a hacer otra película. Así es, así es. Estuvo encantada de trabajar con ella. Felicitar a Fabricio, ¿no? Que es un súper director y que esta película la ha enamorado mucho hacerla, yo sé, y es muy difícil hacer un cine nacional. O sea, es muy difícil, es muy complicado hacer cine en nuestro país, ¿no? Dime, ¿qué expectativas tiene sobre esta gran película? La quiero verla. A pesar de ser un poquito fuerte, porque recordar esa etapa. Pero es bueno recordar, ¿no? Para no olvidarnos de todas las cosas que hemos pasado, de lo que hemos vivido. Pero hay expectativas y quiero verlo. ¿Y qué mejor con la actuación de Gisela? ¿Tú te lo esperabas? Mira, como ya es repetitivo lo que estoy diciendo, pero es cierto. Una persona que conduce tiene que ser histriónica. Entonces yo creo que para ella le ha resultado fácil actuar. Y lo está haciendo bien, ¿tú crees? Lo poco acá... Yo creo que sí, yo creo que sí, porque Gisela siempre cuando se mete en algo lo quiere hacer bien. Eso es importante, yo creo que sí. Fabricio, ¿estarás contento después de tanto tiempo ya que se estrena la película? Estoy muy contento, muy ansioso, con muchas ganas de verla y de que la vean. En realidad yo ya la vi varias veces. ¿Qué tal ha resultado de la actuación de Gisela? Espectacular, ya la van a ver. Yo estoy muy contento con ella. ¿Cómo se la elegiste para el papel? Fue una búsqueda de... entre otras posibilidades de actores y bueno... ¿Fue difícil que ella aceptara? No fue nada difícil, la verdad que a ella le gustó mucho el proyecto, le interesó... ¿Tú fuiste a visitarla? Yo fui y conversé con ella y le gustó mucho la idea y el proyecto y bueno, ahí estamos. Luego de Taranto se recibió en realidad, se reconoció la problemática del Perú, que era el terrorismo. Y ahora con la publicación del libro de Mil Magos, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas acerca de esa persona que ha sacado un libro, justamente, dependiendo de sus ideas? Sí, no he visto el libro, pero si es apología a sus ideas, que han sido ideas equivocadas, que es apología al terrorismo, pues entonces habría que ver por qué se publicó y quién ayudó a que eso se publique, ¿no? Has dicho que Taranto es una trilogía, pero piensas acerca de otros temas relacionados al terrorismo. Por ahora no, por ahora con Taranto cierro esta historia, tal vez más adelante, uno nunca sabe, pero por ahora cierro con esta película. Gracias. 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 Gracias.